En primer lugar con el 21.4% en tarifa. En segundo lugar está el MAS con Luis Arce Catacora tiene un 19.5%. Carlos Mesa 19.3%. La primera encuesta rumbo al 3 de mayo, elecciones generales, fue realizada por Cies Mori y publicada en nuestra casa televisiva. Muestra a la candidata Yanine Áñez de Juntos con un 21.4% de preferencia. En segundo lugar a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo con 19.5%. Y en tercer lugar a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 19.3%. El resto de los candidatos con menos del 10%. Estos primeros resultados tuvieron su repercusión. Los aliados de Juntos, UNIR, considera que su candidata va en ascenso. Y claro, cuando hay un cuadro también que se ha presentado anoche donde se compara Mesa versus Arce, Arce versus Yanine, Yanine versus Mesa. O sea, Yanine le gana a los dos. Yanine es la única que puede ganarle al MAS. Por lo tanto, los resultados hay que mirarlo como lo que ha sido un reflejo de esa semana. El Movimiento al Socialismo que está en segundo lugar en el departamento de Tarija sabe que es un terreno fuerte de conquistar. Sin embargo, no pierde la esperanza de seguir escalando confiando en su fuerte, las provincias. En Tarija siempre nos han dado estos resultados. Hay que recordar el 20 de octubre. Antes del 20 de octubre nos daban 18, 17%. Hemos llegado al 40%. Menos de la mitad nos daban a un inicio. Entonces, nosotros con seguridad de que vamos a redoblar estos resultados en Tarija. Mientras los aliados de Comunidad Ciudadana, la agrupación Primero la Gente, está confiada en que Mesa recuperará su favoritismo y que si habrá una segunda vuelta, su candidato ganará. Estamos seguros que se va a llegar a una segunda vuelta. Es cierto, tenemos que trabajar mucho, sobre todo en la parte de provincias, en la parte del Chaco, para que el voto rural entienda que esto es una transformación de lo que es el país, de recuperar la democracia, pero sobre todo de tener mejores obras y mayor inversión en el departamento de Tarija y que Tarija vuelva a formar parte del espectro nacional para que tengamos mejores opciones para todos nuestros habitantes. El candidato presidencial de Libre 21, Jorge Quiroga, a su tiempo de iniciar campaña en Tarija, dijo que no acostumbra opinar sobre encuestas, pero denunció que estas son parte del fraude de las dos últimas elecciones, las cuales estarían jugando con la mente de la población. Y aquí qué raro que faltando pocos días publicaban en los canales una encuesta que encuestaba el fraude y después para curarse en sanos, quizás porque con el 22 se le fue la mano, aquí publicaron otra de 10 de la supuesta Mori que también sacó. Por eso es que yo a la gente le pido lo siguiente, te quieren llevar a la inducción que durante años ha habido, créame que esto no es nuevo. El 2014 hubo fraude, Evo Morales no sacó dos tercios, el fraude tenía mayoría y lo reconozco.